¿Cuál fue el primer premio en la Universidad Nacional que dio la UNAH? Lo pueden ver en el Monumento a Petróleos, ahí está su huelquí. Aquí está el periférico, el antiguo Monumento a Petróleos. Cuando lo mandaron a ser el gobierno, no había dinero, entonces no había con qué pagar a los modelos que posaron para las esculturas. Entonces el escritor, mi tío que fue diseñador y la secretaria de los equipos, entonces ahí están inmortalizados, como obreros, petroleros. Ahí está, ahí está el artículo de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, si vemos una cifra de académicos, un artículo de la Universidad Nacional. Y hay de todo en esta familia. Bueno, entonces, sí, se podría argumentar que son reacciones de orden cero, pero entonces ¿por qué hay preparación de diferentes concentraciones? No, me puedes dar el chocho de primera cero, de sexta cero, en décima cero, y el efecto va a ser el mismo. Ahí el problema es que las reacciones biológicas que conocemos, al menos son de primer orden. Entonces, dice que se le tiene una concentración mínima para que se dé el proceso biológico o el proceso terapéutico en farmacia. Ese es lo que se puede, es el argumento que critica la factibilidad de la terapia homeopática. Y por eso hay quienes consideramos hoy en día, con todo lo que hemos aprendido de química y cinética y conética, en los últimos 150 años, la medicina homeopática que fue desarrollada a mediados del siglo XIX, en una época en que los cirujanos, por ejemplo, los cirujanos de guerra, la guerra civil americana, la guerra en los Estados Unidos, el norte contra el sur. Llegaban los heridos, de batalla, y hay que amputarle la pierna. Agarraba el puro, el cirujano, lo ponía acá, el paciente estaba ahí en la mesa, agarraba el cerucho, al paciente le daban una bala para que mordiera, aparte de la bala en la pata, le daban una bala para que mordiera. Y, obviamente, eran unos gritos desaborados. Y el 80% era paciente. Entonces, la medicina era una salvajada a mediados del siglo XIX. No sabían que era mejor si morirse luego o luego, o morir en la pata. Entonces, la mordiera tuvo una... No te envenenaba y te moría. Y quizá hasta por procesos fisiológicos y quizá mucho de efecto placebo, pues había una recuperación en un porcentaje, tal vez significativo, de pacientes. Fue por eso que quizá tuvo la situación que la ha llevado a sobrevivir hasta el siglo XX y no sé cuánto más. Hoy en día los homópatas se detienen como gatos boca arriba. Porque es difícil que argumenten contra esto. Esto lo podemos probar fácilmente en el laboratorio. Y es más, hasta han probado, ha habido intentos de suicidio a varios lugares del mundo con medicamentos neopáticos y hasta la fecha posan sobrevivir. Y el año pasado hubo un suicidio masivo en el centro de la ciudad, no solo se han estado acá en la casa de San Francisco. Se juntaron varios amigos míos y otros a suicidarse con medicina neuropática y todos siguen ahí dando la forma. En cambio, lleven a cabo una sobrevivir si se corten medicamento alopático. Necesitaban un propósito. Pondremos una placa ahí. Mártires de la ciencia. Las reacciones dependen de la concentración específica o concentración crítica para que se llegue a cabo el proceso. Y la velocidad dependa de ello. No solamente que se llegue a cabo el proceso, sino que la velocidad, qué tan rápido es, depende de esa concentración. Si baja la concentración, la reacción se hace más rápido. Podrían ser incluso reacciones más complejas en cuanto a reactantes presentes. AA más BB para dar, por ejemplo, una reacción de condensación, nos tiras S. S. Si la reacción depende de la concentración de A, es una reacción de primer orden. ¿Puedo yo poner muy poco de B? Pero si no pongo suficiente A, la reacción no se lleva a cabo. O se lleva a cabo muy lentamente. Entonces sería una reacción de primer orden. Incluso puede hacer reacción con más reactivos. AA más BB más S, que va a dar, por si algo no se puede inventar, BB más E. Y si la velocidad de esta reacción depende de este reactivo, no de los otros, pero sí de este reactivo, podrá suceder que la velocidad dependiera de la concentración del reactivo A y del reactivo C. en este caso estaríamos ante una reacción de orden 2 o 2 o 2. Las notaciones indistintas. Igual, recuerda, un texto con orden 1, orden 2, orden 3, primer orden, segundo orden, segundo orden, orden 0. La notación es 2 menos. Lo que hemos encontrado en bioquímica y en esas reacciones que ya hemos mencionado, las reacciones enzimáticas, las reacciones enzimáticas que conocemos todas dependen de la concentración de sustrato, o de la reacción. Las reacciones enzimáticas son personas que tienen una reacción. Hay algunas que requieren más de un sustrato, es más de un reactivo, y podríamos decir que serían de un orden superior, pero la conclusión final es que las reacciones enzimáticas que conocemos en este momento dependen todas de la concentración de sustrato. Esta es la forma en la que los termodinámicos clasifican a las reacciones. En cuanto a la velocidad de ellas, la dependencia de esta velocidad en función de los reactivos, de la concentración de los reacciones. Fíjense, de la concentración, no de los coeficientes de quimétrico, ni de la cantidad de c, sino de la cantidad o cantidad de volumen. En otras palabras, esta variable termogénrica y llamada es lo que se llama concentración. Espero que haya quedado claro, si hay dudas, antes del examen. Ocasionalmente, en algunas reacciones, esta velocidad se puede ver comunicada por factores inicialmente indispensables en ellas. Pongamos un ejemplo. Hay una reacción que ya quizás te hacieron en su clase de química orgánica en el laboratorio, que es esta. voy a poner el grupo con el ejemplo de muro. CH2, CH3, CH2, OH. ¿Qué es eso? Me extraña que siento araña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pregunto el viernes, al sábado, si se sabe ahora. Estatón. Con CH3, CH2, CO2H. ¿Qué se son? Este es un carboxilo Entonces es un ácido carboxílico ¿Cuál es el ácido carboxílico? Este sería etanol Este sería 3 carbonos Ácido Propanoico O propiónico Es una reacción ácido-base De un ácido orgánico con una base orgánica Por eso es una reacción irrevisible Las reacciones de un ácido con una base Quedan como un producto En general, una sal ¿Cuál es la sal que se produce? CH3 CH2 O CH2 CH3 Y el carboxílico Si esto fuera un hidrógeno Sea CH3, CH2, CO2, H El ácido propiónico Bien Este es propionato La sal, átomo ¿Cómo se llaman estos productos? ¿Qué es el propionato de pico? ¿Con cuál es la sal De este ácido carboxílico Al haber resonado con este ácido ¿Cómo se llaman las dos? Ésteres Ésteres, no éster Es un éster, no es éster Probablemente dirían éster Éster pícora, ¿saben cómo se llama éster pícora? ¿Sí? Éster pícora, digamos Éster pícora Muy didáctico, ¿sí? Mi hija pasó física de Primero de prepa, gracias a mi Sí Yo no sé si se acordó del principio de Arquímedes Tiene una pieza En la que mencionan el principio de Arquímedes Y por eso se acordó Muy didáctico lo digo El teorema de Tales también Divertimento matemático Más agua Ojo Más agua Agua con G No es Esos son otros Más agua Más agua Plus water Más En medio de nada Agua Otro reducterizaje Ok Entonces Son ésteres Los ésteres son las sales De los ácidos termocíticos Cuando reaccionan con bases orgánicas ¿De acuerdo? La reacción ¿Cómo se llama? Esterificación La reacción es de Esta Es una reacción que ustedes pueden hacer tranquilamente en su casa Por ejemplo El ácido proclónico es un poco difícil de conseguir Pero pueden conseguir ácido Etanoico ¿Dónde consiguen ácido etanoico? Ácido etanoico Pueden ir a la A la tienda de la esquina A la tienda de abarrotes Si le piden al abarrotero Me han dejado una botella de ácido etanoico diluido ¿Eh? Vinagre El vinagre El ácido acético es el ácido etanoico Si ustedes mezclan un ácido etanoico Vinagre Ácido acético Con etanol Los ponen en un frasquito Cantidades iguales Lo mezclan Una forma de darse cuenta de los cambios en las moléculas Es a través de su aspecto Porque no se cambian de color Si cambian su estado físico O si cambian incluso su olor ¿El alcohol a qué huele? Etanol Alcohol El vinagre a qué huele? Ácido acético Si los mezclan Van a obtener una mezcla de olores de etanol con ácido acético Huele a rayos No, no, los rayos se huelen a fondo más bien Porque producen los olor Eso pregútenle Mario Murillo No le pregunten otra cosa Entonces Si tenemos esta reacción Vamos a tener Si tenemos esta mezcla Vamos a tener inicialmente Esta reacción química Etanol En solución Así que vamos a tener Aquí tenemos